... José Calvo Sotelo, líder de la minoría monárquica en las Cortes... ...y defensor del orden y la reconstrucción del Estado... ...denuncia en el periódico del Parlamento... ...la lista de los atentados cometidos entre el 16 de febrero... ...fecha de las últimas elecciones... ...ganadas por el Frente Popular y el 2 de abril... ...en total, 11 huelgas generales... ...178 edificios incendiados... ...entre ellos, 106 iglesias... ...58 ataques a centros políticos... ...199 asaltos de iglesias y de domicilios privados... ...39 tiroteos, 74 muertos y 345 heridos. El balance no puede ser más desesperanzador... ...la triste realidad del momento... ...es que nos encontramos en un estado de guerra... ...sin que ésta se haya declarado. Los partidos revolucionarios... ...no se contentan sólo con la actuación vandálica y destructiva... ...sino que pronuncian arengas... ...como ésta, de largo caballero... ...el Lenin español. El día de la venganza... ...no dejaremos piedra sobre piedra de esta España... ...que debemos destruir... ...para sobre sus ruinas... ...reedificar la nuestra... ...y se empezó... ...por destruir a los hombres. José Calvo Sotelo fue el primer mártir... ...de un credo antirevolucionario... ...dos tiros en la nuca acabaron con su vida. La muerte de Calvo Sotelo fue la señal... ...y España y los militares... ...se preguntaron seriamente... ...si es mejor vivir de rodillas o morir de pie. Es evidente que al militar... ...a esa clase de gente noble... ...entregada la difícil tarea de salvaguardar la independencia... ...la gloria, el honor y la dignidad de la patria... ...la respuesta no podía serles difícil. Inevitablemente... ...los hombres dejaron de hablar... ...y el diálogo de las armas... ...tiñó de sangre el suelo español. El ejército de África... ...lleno de espíritu y con magnífica oficialidad... ...da el grito... ...y augura en principio el éxito de la empresa. Francisco Franco, el general desterrado en las Islas Canarias... ...se pone al frente del ejército de África... ...y el general Mola... ...coordina la acción en la península. El gobierno republicano... ...arma a los extremistas políticos lanzándolos a la calle. En Barcelona... ...los anarquistas toman posiciones... ...y dan una nueva fisonomía a la ciudad catalana... ...que se ve sumergida... ...en una febril actividad bélica... ...que está muy lejos de su tradicional laboriosidad industrial. La masa se dedica nuevamente a profanar... ...saquear e incendiar... ...justificando así la bajeza de sus instintos. Insultos, calumnias... ...y la atea incendiaria... ...no se detienen... ...ni ante lo más sagrado. En el manicomio de Santa Eulalia... ...y ante el pretexto de la búsqueda de enemigos ocultos... ...se profanan unas sepulturas... ...exponiendo como trofeo de guerra... ...los cadáveres momificados... ...y sus huesos resecos. La burla sacrílega... ...se apoya en las armas. Al mismo tiempo... ...se propician el expolio... ...de importantes obras de arte... ...que son arrancadas de su lugar habitual... ...y conducidas a lugares escondidos... ...para ser vendidas... ...o tal vez destruidas. La agresión al arte... ...y a la religiosidad del pueblo... ...culmina con el amontonamiento... ...de imágenes y objetos de culto... ...para ser quemados... ...sin el más mínimo escrúpulo... ...lo que viene a demostrar una vez más... ...la falta de perspectiva histórica... ...de la masa incontrolada. Asalto al cuartel de la montaña... ...en Madrid... ...destrucción y muerte... ...que ya sería la tónica... ...de la bélica confrontación. Toma de Alcalá de Henares... ...con incendio de la Iglesia Magistral... ...el sepulcro del Cardenal Cisneros... ...que se conservaba en su interior... ...quedó totalmente destruido... ...ocupación de Guadalajara... ...por las fuerzas marxistas... ...procedentes de Madrid. En diversas capitales de Castilla la Vieja... ...el alzamiento va conquistando... ...cotas importantes. Desbordada la indignación de las gentes... ...ante el desorden imperante... ...comienzan a sumarse a él... ...españoles de todas las clases sociales... ...y de muy distintas edades. Pamplona tiene en el general Mola... ...al conductor firme y sereno... ...que aún tiene tiempo además... ...de coordinar las acciones... ...en las distintas zonas de la península. En Sevilla, al igual que ya ocurrió... ...en la mayoría de las plazas ocupadas... ...en aquellos momentos... ...los golpes iniciales fueron resueltos... ...por la intervención personal. Debido a ello... ...empiezan a surgir figuras... ...y a producirse hechos... ...que se caracterizan por la rapidez... ...en la acción... ...la audacia y el valor. El general Queipo de Llano... ...en una acción increíble... ...logró adueñarse de la capital andaluza. La huelga general ya se había declarado. Los republicanos... ...una vez controlado el movimiento... ...en las principales ciudades del país... ...se sienten optimistas. De todas formas... ...la situación dominante... ...era caótica. Por ello... ...el proletariado de Barcelona... ...envió las primeras columnas de voluntarios. ...el 19 de julio sale de Barcelona... ...la primera columna de 3.000 hombres al mando... ...de Buenaventura Durruti. Las siglas de la CNT y de la FAI... ...aparecen repetidamente... ...en las cajas y puertas de los camiones... ...que han sido requisados... ...y en las paredes de edificios y fábricas. Las juventudes libertarias... ...la CNT y la FAI... ...constituyen el movimiento libertario español. ...en las paredes de atender o morir... ...de nuestra polemos, polemos soldados... ...los reyes aterrados... ...nos ven de espagar... ...olemos que el libre... ...por siempre ha sabido... ...del cielo bendito... ...nos ven de humillar... ...queremos alegres... ...y en desorado... ...el objetivo de la columna Durruti... ...es acudir en ayuda de Zaragoza... ...donde aún quedan focos de resistencia. En los más variados medios de transporte... ...y con una singular heterogeneidad... ...la columna lleva en su espíritu... ...la fe en la victoria... ...y el afán de ayudar a sus correligionarios. Buenaventura Durruti... ...atiende personalmente... ...la buena marcha de la columna. ...alegres, bien desorado... ...lo hemos contado... ...unido a Tadín... ...nuestros abiertos... ...los reyes a vivir... ...perto la columna. Gracias.